Esta tarde, el obispo de Matagalpa continuó con su pastoral por las redes sociales. Al mediodía celebró la Santa Misa y a las cuatro de la tarde transmitió el rezo del Vía Crucis. Anoche, el obispo Rolando Álvarez transmitió el rezo del Santo Rosario, pidiendo por el Congreso Nacional Mariano celebrado y por las intenciones del pueblo nicaragüense. Vamos a rezar el Santo Rosario por todos los miles y miles de hermanos y hermanas que en la Santa Misa de esta mañana y en la adoración eucarística nos escribieron para nosotros como sacerdotes, trasladarle sus intenciones al Señor. Junto al obispo también rezaron los diez, entre sacerdotes, seminaristas y laicos detenidos. En su más reciente publicación por Twitter, ayer jueves, Monseñor Rolando Álvarez dijo Estamos en las manos de Dios, queremos hacer su voluntad y todo para su gloria. Amén. De bondad, de misericordia con nosotros.